Soy un vato fijo el cocho, valentano 100%, los hermanos valentano, el son blanca de mi chuaquina. Y aquí tenemos muchos temas todavía, pero es otro de ellos. Nos va a dar un poquito más lento, mi güero. Se llama El Negro Carrillo, más lento tantito. ¡Hola, chucho de la bola! Yo no estaría para tener, ni para escutar mi carrera. Yo estudio para saber, cómo se van a ver, me pendiente la ley, con hechas y bares veras. Yo soy la tanda de Morelia, y que ha de ver el mundo entero, en las aguas, en la sierra, en el mar extranjero, pasándome con las buenas, para el señor de mi amor. El Negro Carrillo, pero mi nombre es Roberto, no sé de mi otro apellido, que dono Dios en el cuento, soy un hombre precavido, quiere ser hasta el viento. Me gustan los años y los carros, y disfrutar de la vida, también me pasé el tiempo, las mujeres y mi vida, y cambio de chica diario, poco repito comida. Los vicios tengo en la vida, no son dinero ni fama. Dos cosas hay en el mundo, que me hacen perder la calma, el lomo de un buen caballo, y las ancas de una dama. A ver, a mi ranchera. Aunque me siento buen gallo, me pierdo en unas caderas, a un cuarco nunca le fallo, y a una dama, lo que quiera. Cuando me muera, quisiera, que con mi cuero borrar, el buste de una montura, y que lo usara una dama, y así ya después de muerto, si el cielo mi alma reclama, de estar entre mis dos vicios. Los lomos de un buen caballo, y las ancas de una dama. Cuando me muera, quisiera, que con mi cuero borrar, el buste de una montura, y que lo usara una dama. Y así ya después de muerto, si el cielo mi alma reclama, Estar entre mis dos vicios. A poco no, mi cuate. Charo, no. Casi nada. Los lobos de un buen caballo, y las ancas de una guacha. ¡Muy bien! ¡Muy bien! Casi nada. Dos tres. Dos tres. En el juego de los dos, sé que lo pueden matar, pero ahí se caiga una sombra para quien le quiera entrar. En el juego de los dos, sé que lo pueden matar, pero ahí se caiga una sombra para quien le quiera entrar. En la sierra de Guerrero, un viejo lo está esperando, que su padre Pedro Pérez vale hacer patras de llano. En el juego de los dos, sé que lo pueden matar, pero ahí se caiga una sombra para quien le quiera entrar. En el juego de los dos, sé que lo pueden matar, pero ahí se caiga una sombra para quien le quiera entrar. ¡Gracias!